La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional continúa este sábado con el conocimiento de medidas de coerción contra 10 miembros de la familia Tremors Payero, acusados de fraude fiscal por más de 4 mil millones de pesos. Vamos a pasar con nuestro compañero Aneudis Martich para los detalles. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, inició hace alrededor de unos 45 minutos el conocimiento de la medida de coerción. En contra del grupo empresarial Tremors Payero por fraude tributario, perjurio, elaboración y comercio clandestino de productos grabados, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa y lavado de activos. Se trata de una presunta red de defraudación fiscal dirigida por el grupo empresarial Tremors Payero, que fue descubierta cuando la Dirección General de Impuestos Internos detectó que licores y bebidas del país, por sus siglas, LIBEPA, reportó compras por valores multimillonarios a otra empresa del mismo grupo. En la solicitud de medida de coerción de la Fiscalía del Distrito Nacional, se afirma que Ramón Rafael Tremors Payero, principal ejecutivo del grupo, y los miembros Eddie Tremors Payero, Leonardo Tremors Payero, Rafael Tremors Acosta, Eduardo Tremors Cruz, así como Carmen Adela Tremors Cruz, Maricely Cruz López y Doris López Urbaez, defraudaron al Estado con más de 4 mil millones de pesos. También se les acusa de la ausencia de patrimonio de las supuestas empresas, emisoras de números de comprobantes fiscales, tipificados no sólo por la falta de activos, sino además por la ausencia de importaciones, fabricación o cualquier otro tipo de proceso productivo o comercial que les permitan. Esta audiencia ha sido ya reenviada en varias ocasiones por el magistrado José Alejandro Vargas, y pues hoy ya hace, como les decía al inicio, les reitero, inició hace alrededor de unos 45 minutos, y nosotros nos encontramos aquí dándole seguimiento para llevarles a ustedes todas las incidencias a los televidentes de CDN Canal 37. Esta es toda la información que tengo desde este lugar. Ahora retorno contigo al set. Bien, Anéudis, muchísimas gracias por tu reporte en vivo. Muy buenas tardes.